En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. ¿Por qué puestos a soñar fácil es imaginar esta humanidad en armonía? ¡Suscríbete al canal! Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente Para abrir de par en par los cuadernos del amor, del gauchaje de toda la gente Qué buena noche, qué lindo es reírnos como hermanos ¿Por qué esperas de cambiar de burra y de compás?